Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para comentarle el libro de la semana del 24 de noviembre del 2018, al otro lado de Álvaro Maqueda. Este escritor yo no lo había leído. Nació en España, en Cádiz, en 1987. Hay algún dato particular aquí de niño. No le gustaba jugar. Mientras sus compañeros iban a jugar fútbol, él se quedaba dibujando laberintos de alta complejidad. Bueno, investiguen del autor. Al otro lado, es una trama interesante. Jorge despierta y descubre que está atrapado en una habitación oscura junto a un desconocido que está encadenado, con los ojos vendados, y que lo culpa de su secuestro. A través de esta narración se irá desvelando el vínculo que une a los dos hombres secuestrados y el motivo que los ha llegado ahí. Para escapar, Jorge tendrá que enfrentar a sus propios demonios. Y sobre todo, la incertidumbre de no saber qué le espera al otro lado. Miren, en ese espacio tan corto, es suficiente para que el lector se ubique en la situación y recorra ese laberinto escénico pleno de giros inesperados. Para todo el que está aprendiendo a escribir, que tenemos que aprender siempre. Es una trama muy interesante. Los secretos de Jorge, para mí el personaje principal, se irán descubriendo a través de capítulos de modo de flashback, vuelta atrás. Recorriendo recorriendo recuerdos de su infancia, como de los últimos meses, y se va para diferentes situaciones que arrojan luces a las posibles causas de por qué está en ese lugar. En cambio, su compañero, su pasado turbio y su presente igual de espantoso, no es tan fácil. Entonces, ese pasado hará que el lector empiece a encajar como las piezas de un rompecabezas. Sin embargo, a medida que leemos, sabemos que no lo sabemos todo, que algo se nos ha escapado. Creemos que hemos resuelto el acertijo, pero el escritor nos espera la siguiente vuelta de página con un nuevo misterio. Que destruirá la teoría que habíamos formado, añadiendo cada vez más misterio en ese encierro. Al otro lado, de Álvaro Maqueda, es la recomendación que le hace su escritora Rosemary Tapia y jóvenes a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende.